Hablamos de un nuevo naufragio, Juan Pablo. Sí, esta vez no tuvo final trágico. Ocurrió en nuestro país, muy cerca del puerto de Quequén, esto es cerca de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, donde naufragó una embarcación que navegaba a unos 70 kilómetros mar adentro y precisamente comenzó a tener problemas. Se trata del barco pesquero Victoria del Mar 1. Este operativo de rescate estuvo coordinado por la Secretaría de Seguridad a cargo de Sergio Berni. ¿Cómo comienza todo? La emergencia empieza a las 13.30 de ayer, cuando empieza a entrar agua a la sala de máquinas del pesquero, de bandera argentina, por lo que el capitán se comunica con Prefectura de Mar del Plata para pedir ayuda y además pidió, o decide en ese momento, que la tripulación abandone el buque en una balsa salvavidas que queda a la deriva. La Prefectura Naval puso en ejecución un operativo de rescate, en principio dio aviso a los barcos que navegaban en cercanía de este pesquero para que se aproximaran con el objetivo de colaborar en el salvataje. Y luego se destacaron guardacostas de la Fuerza con personal especializado para actuar en este tipo de emergencias, también un helicóptero con nadadores de rescate y un avión de apoyo. El pesquero Nono Pascual, que navegaba próximo al lugar, se dirigió a la zona para colaborar con el rescate, mientras los guardacostas de la Prefectura Naval y los medios aéreos también se preparaban para realizar esta maniobra de salvamento. El helicóptero de la Prefectura se ubicó sobre la balsa, esta balsa que estaba a la deriva, y descendió una canasta sanitaria donde fueron ubicados uno a uno los tres tripulantes y luego izados a la aeronave. A bordo fueron asistidos por un médico de la institución mientras volaban hacia el helipuerto de la ciudad de Mar del Plata. El resto de la tripulación, las otras seis personas, fue socorrido por personal de Prefectura y tripulantes de ese pesquero que se acercó al lugar, que acudió, lógicamente, en socorro. Afortunadamente, todos los marineros se encuentran en buen estado de salud. Un operativo conjunto de Prefectura Naval, coordinado por la Secretaría de Seguridad, allí estuvo Sergio Berni también, formando parte de este operativo, para rescatar a los nueve tripulantes de este buque pesquero que navegaba 70 kilómetros mar adentro en Quequén, provincia de Buenos Aires, y que se encontraban a bordo de esta embarcación, de esta lancha, a la deriva tras el naufragio de esta embarcación, de este buque pesquero. Qué abnegada la tarea de los rescatistas, ¿no? Ahí vemos a bordo de uno de los helicópteros de la Armada, seguramente. Y realmente una tarea muy ardua que hay que prepararse muchísimo y de manera abnegada. Siempre pensé en estos trabajos, ¿no? Tan raros, digo, para la gente común. ¿Cómo te ves ahí? Y que tanto tiene que ver con la vocación, ¿no? De estos trabajos. Claro, claro. Vos fijate que por la naturaleza de la tarea de rescate, la imagen que se registra es realmente espectacular. Porque vos fijate, ¿cómo van rescatando estos hombres desde la altura, a través de una soga, con una canasta? La verdad que sí. Hay que estar ahí, entrenándose y demás. ¿Cómo te ves ahí? Bueno, creo que hay una vocación especial. Está bueno, el desafío está bueno. No sé si es para todos. Sí, no, por supuesto, claro. Bueno, pero es un rol muy importante que cumplen estos hombres de prefectura. Un rol que muchas veces no tenemos muy presente, ¿no? Sí, es verdad. Y está bueno que pasen estas cosas como para poder mostrárselas a todas las personas que nos están mirando y que sepan de aquellas personas que, como se suele decir, hacen patria en distintos lugares del país. Sí, claro que sí. Exactamente. Bueno, muy bien. Ahí estamos con este rescate en el mar.